Como mi papá, como mi papá, somos discípulos de Jesús. Hola amiguitos de Ami y Andy, bienvenidos a su devocional, discípulos de Jesús. Yo soy Miss Nat y estoy muy contenta de poder compartir con ustedes la palabra de Dios y aprender juntos a ponerla en práctica. Los invito a que manden su video, ya sea ustedes solitos o con sus papás, su familia, diciendo ¡Somos discípulos de Jesús! Hoy quiero mandarle un saludo muy especial a... Juan José de Popayán, Colombia. Yasmín de Medellín, Colombia. Eliel de Torreón, Coahuila. Janet Cruz de Baja California. Débora de Uruguay. A Rachel Esmeralda Solís. Yasmín Dalia y Marisela de Medellín, Colombia. Un saludo con muchísimo cariño, que Dios los siga levantando en su amor, en su poder. Y bueno, ¿están listos para este devocional? Amiguitos, corran por su Biblia porque esta palabra también está hermosa. Hermosa, el capítulo está en Juan 5, versículo 19. Juan 5, versículo 19. En casita, te voy a dejar leer del versículo 19 al 29. Pero ahorita vamos a leer algunos versículos aquí, ¿ok? Pon mucha atención. ¿Ya pusiste tu corazón dispuesto para que Dios sea el que te hable? Muy bien. Dice, Respondió entonces Jesús y les dijo, De cierto, de cierto os digo, no puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al padre. Porque todo lo que el padre hace, también lo hace el hijo igualmente. Veinte. Porque el padre ama al hijo y le muestra todas las cosas que él hace y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el padre levanta a los muertos y les da vida, así también el hijo a los que quiere da vida. Porque el padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al hijo. Para que todos honren al hijo, como honran al padre. El que no honra al hijo, no honra al padre que los envió. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora te voy a preguntar algo, amiguito. Lo que tú ves hacer a tu padre celestial, eso es lo que haces. Porque aquí dice la Biblia, dice, el hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al padre. Yo sé que tú y yo podríamos tener mucha justificación. Aún mis hijos podrían tener justificación de decir, ay mi mamá gritó, yo también grité. Ay mi mamá se enojó, yo también me enojo. Ah, mi mamá tuvo un mal día y fue injusta con alguien, yo también soy injusto. Pero ¿sabes qué amiguito? Aquí la palabra de Dios se refiere a él, a él como padre. Amiguito, no pongamos nuestros ojos en nuestro padre terrenal. Porque ciertamente nuestros padres terrenales, así como yo, madre terrenal, pues tenemos muchos efectos, muchos errores, porque estamos en perfeccionamiento. Estamos en esta transformación para parecernos más a Jesús, para llegar a ser como nuestro maestro. Entonces, amiguito, no hay justificación. ¿Puedes imitar cosas de tus padres? Sí, pero imita lo bueno. Lo que los ves hacer a ellos bueno, también hazlo tú. Pero si ves que tus papis equivocan, no imites lo malo. No imites lo malo porque tus papás también están siendo transformados. Imitemos mejor a nuestro padre celestial, ¿sale? Por ejemplo, si tú pudieras nombrar ciertas características de lo que has aprendido en la palabra de Dios, de qué es el padre, qué es nuestro padre celestial, ¿qué dirías? Yo diría, yo por ejemplo, diría que nuestro padre celestial es amor, perdón, cariño. Dios es misericordioso, bondadoso, amable, generoso, fiel, verdadero, justo. ¡Ay, amiguitos! No sé si las tuyas, las cosas que enlistaste son las mismas que las mías. Pero fíjate aquí en el versículo 22 dice, Porque el padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio al hijo, para que todos honremos al hijo. Esa es otra historia. Pero aquí voy con este punto del versículo 22, que el padre a nadie juzga. ¿Y qué crees? Que de repente tú y yo nos encontramos juzgando a los demás. Entonces estamos haciendo algo que el padre no hace. ¿Por qué? Juzgamos a los demás porque nos caen gordos. ¡Ay! Porque porque Dios los bendice y porque a mí no, si yo soy más santo, si yo me porto mejor, porque a él le regalaron un juguete, porque a él le dieron una bicicleta, y a mí Dios todavía no me cumple un anhelo del corazón que tengo desde hace mucho tiempo. Y entonces juzgamos la forma de ser de los demás, pensando que nosotros no nos equivocamos en nada. Hoy de verdad quiero invitarte a que tú y yo anhelemos, o sea, queramos parecernos más al padre. Que lo que veamos a ser a nuestro padre celestial, lo hagamos. ¿Cómo ves que tu padre celestial es contigo? ¿Justo? Sé justo con los demás. ¿Cómo es tu padre celestial contigo? ¿Amoroso? Sé amoroso con los demás. ¿Tu padre celestial es misericordioso contigo cuando te equivocas y vuelve a perdonarte? ¡Vuelve a perdonar! Tu padre celestial te bendice a pesar de que te hayas equivocado. Bendice a los demás a pesar de que se equivoquen contigo. ¿Cómo es nuestro padre celestial? Quiero invitarte a que ahí con tus papás, o con tu familia, o con los que estés sentado, tomes una hoja de tu cuaderno y comiences a necesitar. ¿Cómo es tu padre celestial? ¿Cómo es? A lo mejor hay cosas que no te han gustado que Él ha permitido, pero Él es Dios. Y Él sabe por qué permite las cosas. Muchas de las cosas que vivimos a lo mejor nos duelen. Yo, por ejemplo, te voy a contar. Muchos años no entendí por qué Dios permitía ciertas cosas en mi casa. Por ejemplo, con mi papá. ¿Por qué mi papá nunca regresó a mi casa? ¿Por qué mi papá nunca volvió a nuestra casa a formar una familia? Nunca lo entendí. Y a lo mejor por cierto tiempo estuve, pues, molesta, triste. Porque yo pensaba, porque si Dios tiene el poder para hacerlo, ¿por qué no lo hace? Después comprendí que tal vez fue lo mejor. Eso creo que ya te lo he platicado en otro devocional. Seguramente no. Tal vez no. Seguramente fue lo mejor. Seguramente fue lo mejor. Porque a lo mejor mi familia hubiera acabado en una tragedia, ¿verdad? O hubiéramos sufrido más. Entonces, Dios permitió esas cosas por algo. A lo mejor simplemente nos quiso hacer entender que nuestra confianza tenía que estar en Él. Y mira cómo son las cosas que ahora tengo una mejor relación con mi papá, ¿verdad? Entonces, no sé qué hay ahí que tú digas, no, es que Dios es malo. Porque hay personas que pensamos eso en algún momento de nuestra vida. Es que Dios es malo porque nos ama a mi abuelita. Es que Dios es malo porque permite las guerras. Pero te puedo decir, amiguito, que esas decisiones las toma el hombre, no Dios. Entonces, bueno, amiguito, de verdad la invitación que tengo este día es que pensemos en todo lo hermoso que es Dios con nosotros también. No solamente Dios en general, contigo. ¿Cómo es Dios contigo? ¿Cómo es Dios con tu familia? Y así como tú veas que Dios es contigo, tú sé con los demás. Para que se cumpla esta palabra que dice, no puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al padre. Porque todo lo que el padre hace, también lo hace el hijo igualmente. Amiguito, yo quiero ser como ese hijo que hace lo que ve hacer a su padre. De verdad, amiguito, te invito a que comiences hoy. No te esperes a mañana. Comienza hoy y haz lo que ves que hace tu padre celestial. Vas a ver cómo tu vida va a cambiar. La vida de los que te rodean va a cambiar. Y vamos a ser luz, vamos a ser de bendición para que los demás vean al Dios en el que creemos. Para que los demás conozcan al Dios al que servimos, al Dios del que hablamos, al Dios del que aprendemos todos los días. Y ellos, no solo, no solo es para que los demás vean. De verdad, amiguito, nuestras vidas van a cambiar. Comencemos hoy, ¿te parece? Vamos a cerrar nuestros ojitos. Papito lindo, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Ahora, gracias por tu amor, por tu misericordia. Tú eres fiel, verdadero, justo, amoroso, perdonador, proveedor, consolador. Gracias, papi. Gracias por todo lo que eres para nosotros. Yo te pido, papito lindo, que abras los ojos de nuestros amiguitos y de sus familias. Y que les dejes ver quién eres tú, para que ellos lo que te vean hacer, lo hagan. Te lo pido, papi, en el nombre poderoso de tu hijo Jesús. Amén. Amiguitos, que tengan un gran día. Dios los bendiga. Bye. Hola, amiguitos de Ami y Andi, les saluda. Hola, amigos de Ami y Andi, bienvenidos a su devocional. Somos guerreros de Cristo. Somos guerreros de Cristo. Amiguitos, que tengan un gran día.